Esta noche la novia no tiene frío, ella, 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 no tiene frío, porque duerme en los brazos de su marido, ella, 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 de su marido. Esta noche ha llovido, mañana hay barro, ella, 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 mañana hay barro. Al mejor carretero le vuelca el carro, ella, 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 le vuelca el carro. Esta noche la novia la mete el novio, ella, 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 la mete el novio. El anillo en el dedo de matrimonio, ella, 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 de matrimonio. ¡Gracias! Gracias por ver el video